Desde el momento en que vi La luz del día Cuando mi madre En sus brazos me arrulló Hoy una voz Que me dijo y me juró Hijo querido Nunca ruegues por tu amor Porque si ruegas Solo te hace desgraciado Y las mujeres Solo se reirán de ti Hoy una voz Que sería la de mi madre Hijo querido Nunca ruegues por tu amor Porque si ruegas Solo te hace desgraciado Y las mujeres Solo se reirán de ti Hoy una voz Que sería la de mi madre Hijo querido Nunca ruegues por tu amor No